¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y por acá tenemos el PvP normal, chicos Por aquí tenemos diferentes tipos de cosas Ya saben que todo estará en la descripción, chicos Tanto su canal de YouTube como su Twitter Y bueno, vamos a ver el OP primero Porque es el más épico, o sea, siempre el OP es el mejor Así que bueno, chicos, vamos a ver por acá Y pues ya saben que el link de descarga, chicos Lo te darán en la descripción también Para que se lo vayan a descargar Y bueno, vamos a ver los diferentes tipos de kits, chicos Que tiene este increíble mapa Por aquí tenemos la adquisición del kit de la armadura, chicos Que ustedes, pues, van a agarrar la armadura completa Y se la van a poner, chicos Así que bueno, vamos a ver todo esto Y me voy a poner inmediatamente Como pueden ver, o sea, está bastante genial ¿Qué tiene? O sea, tiene protección 3 Por acá tenemos lo que voy diciendo Diferente tipo de cosas Más armadura Tenemos espadas, chicos Las cuales ustedes van a agarrar Como pueden ver, hay un montón Y la verdad está bastante genial Porque van a tener mucho, mucho, mucho O sea, puede decir que Cosas para estar jugando un buen rato, chicos Y pues aquí está la comida Vamos a pasar con el siguiente Tenemos pociones, chicos Ya saben ustedes agarrar las pociones Y acá tenemos manzanas de no, chicos Como les digo, o sea, es OP Y bueno, aquí tenemos lo que voy diciendo La arena, chicos Donde vamos a estar peleando Y la verdad es que está bastante genial, chicos Porque la arena es súper épica O sea, al igual que también El lugar donde, pues, estamos peleando O sea, está muy, muy bonito O sea, es como el ying y el yang O sea, está bastante genial Y bueno, vamos a ver lo que voy diciendo La modalidad de no OP O sea, la normalidad normal Y bueno, chicos Vamos a pasar a la modalidad normal, chicos Que por acá la tenemos Y bueno, chicos Vamos a pasar con la modalidad normal Vamos a ir para allá, chicos Que creo que es exactamente igual la arena Pero ya saben que los kits varían Y bueno, vamos a ver por acá, chicos Acá tenemos un diferente tipo de cosas La armadura ya saben que es de iron Espada de iron Tenemos aquí las flechas Pero son obviamente cosas mucho menos chetadas Por acá tenemos un diferente tipo de cosas Y las manzanas normales, chicos Ya tenemos la de noche Que básicamente te hacen inmortal Y aquí tenemos la normales, chicos Aquí por aquí es exactamente lo mismo, chicos Exactamente lo mismo los kits Que básicamente está bastante bien, chicos Tenemos un montón de cosas Las cuales nos sirven bastante Para jugar un montón, chicos Y dicen que de repente Nos quedamos en kits Y tenemos que estar volviendo a instalar el mapa Y todo eso Y lo bueno de este mapa, chicos Es que tiene un montón, un montón, un montón De cosas, chicos Y por acá tenemos la arena, chicos Donde vamos a estar peleando Y todo eso La verdad está bastante genial Porque, o sea Es una arena Pues se puede decir que no tan grande O sea, es lo mejor De las arenas así PvP Que son arenas Hay unas arenas muy grandes Pero en esta Es una arena muy pequeña La cual está bastante bien, chicos Y tiene mucho más acción Si es en un PvP De un 1v1 Que es 1v1 O sea, está bastante genial, chicos Y bueno, la verdad Está bastante genial Espero que les haya gustado, chicos Ya saben, apoyar el video con su like, chicos Ya saben que el link de la escala Está en la descripción Ya saben que, pues Si quieren más mapas así épicos Pues ya saben, apoyar el video con su like Ya saben que los créditos Están en la descripción Yo me escribo, androides Se me cuidan Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!